Internacional Estados Unidos. Representantes votan contra la financiación del aborto con dinero público. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor de prohibir permanentemente la financiación del aborto por parte de los contribuyentes. El resultado de la votación fue 238 a 183. La nueva ley elimina la financiación de abortos establecido por el sistema Obamacare, que por otra parte será virtualmente desmantelado por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Algunos congresistas demócratas defendieron que el Obamacare no servía para financiar abortos con dinero público, pero la realidad es que tan solo en el 2014 más de mil seguros médicos basados en ese sistema incluían el aborto bajo demanda. Otros congresistas demócratas salieron en defensa de la multinacional pro-abortista Plan Parenthood, mientras que los representantes Provida incidieron en el hecho de que la nueva ley se limitará a convertir en permanente, lo que ha sido una práctica habitual desde el año 1976.